¡Nuevo disco, nuevo! ¡Vámonos hoy! ¡Y se vino Radio Cumbia! ¡Pero ahora! ¡Fania 97! ¡Internacional! ¡Solideros en movimiento! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Y está mal elijado! ¡Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania! Y se acuerdan de su amada Sabor Organización Mario Mercado 5 de mayo Producción de Semenes Para los Navidades Y el famoso Manganos Internacional Sabor Chompitas Chompitas Malditos Ramíferos Sabor Esta noche Llegaron mis tóxicas Para el 97 Gaby M. Bravo La bella Jenny Paola Y la sangre Para el 97 Los hermanos Capilla Y para todos los camarones de México El famoso negro Queque Papilla 97 Y dice Ponto Rojas Paola 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 Y el famoso Sigre Quema Sigre Quema Sabor Radio 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 Cumbia Y el gol Vamos a Son Pablo Tierno Chapulte Pé César Tortillaria Y el sabor Nosotros somos 37 Mexica Son libros TV Pero la bella Jenny Gaby M. Bravo La cachorra del amor Cantan así Todas mis tóxicas Trabajan en la gasolinería ¿Por qué son tóxicas? Los sabores Saban La ciencia Dorada 37 César Jerótico 73 Para bellas y famosas Zig Ricky Bam Zig Ricky Bam Para Brenda Luis Paola Sentimientos Vamos O negro Hermanos Cantina Tóxicas Sabi Jenny O venden Tínero Loco así Porque Es Tóxicas Son Mi compañero Memo López Sonido El Pobleto Y el famoso Bien famosos Su iluminador Número uno De Sonido El Pobleto Coco Rojo Y Ahora Y su amor 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 San Miguel Canoa Mañana 27 Para la bella Secre Siempre Pania 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 Y el famoso Sigue 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 Para la bella Sacre Riggs Ceres Star La bella Jenny Cachorra del amor Somos muñeco Memona Chiqui Stati Fox Esposa Cachorra Perras Cachorra del mar El famoso Poli Somos la bella Madrid Cristóbal Pania Pania 97 Pania 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 Esa noche, chocos rugosos, el famoso secrecito, y el famoso, y llegó, y llegó, Radio Cumbia. Y para el 97, Harry Potter, M. Solidero, Máganos, y dará la noche, año 97, en la noche. Máganos, y dará la noche.